Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Rodeogar o RPG Alonso y continuamos con el Sudoku en nivel normal en 19.05.8 Así que nada, sin más preámbulos le vamos a dar a iniciar Esperemos terminar durante los 10 minutos, en el anterior fue 6 y algo Pero intentemos hacerlo menos de 5 también ya Que va a estar difícil, pero antes de 10 está bien Así que nada, iniciamos 2, 2 aquí 2, 2, 2, 2 aquí 3, 3 1, 1 aquí 2, 3, 4 4, 4 aquí 5, 5, 5 5 aquí 1 aquí 4 aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 aquí 7, 7, 7, 7 aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 El 7 aquí 7, 1, 2 El 3 aquí Aquí falta el 1 No, aquí falta el 1 Aquí 1 y 1 2, el 3 Aquí y aquí 4, 5, el 6 6 aquí, 6 aquí 6 aquí 6 aquí 6 aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7 y el 9 7 y 9 en 2 Entonces aquí falta el 4 Con este 4, 4 aquí 4 aquí 5 Este 5, 5 aquí 5 aquí Y 6, 7 y el 8 8 aquí 4, 5, 8 aquí Ya 8 y 8 y 8 8 aquí Y 8 aquí Empecemos con acá ya Con este 2, a ver 2, 2 2 aquí 2 aquí 3 4 4 y 4 4 acá 5, 6 6 y 6 6 acá 3 acá Y 8 1 aquí 2, 3, 4, 5, 6 Y el 7, 8 y el 9 Aquí dependen dos numeritos 1, 2, 3, 4, 5, 7 7 y 5 1, 2, 3, 4, 5 5 y el 6 Ah, 6 tampoco acá Acá 3 3 Y 4, 6 Ya está 1, 9 Y el 7 7 acá no 1, 9 Y entonces acá 7 1, 6 ya 1, 9 Y ya Acá 1, 2 3 4, 5 6 7 El 8 Y el 9 Acá Y acá 1 El 2 Si me ayuda 2, 2 3 4 5 5 6 7 8 Y el 9 Y el 9 Y el 9 Y el 9 Que son estos 3 Tengo que vale Jjej 1 El 2 2 aquí 3 4 4 A ver 4 4 No, todavía no 4 5 5 5 Aquí Y aquí 6 7 8 9 9 9 9 Y 5 5 1 1 9 9 9 9 1 4 Ahí está 1 1 6 5 4 3 Y el 4 Oh 4 4 46 Bien Antes de los 5 5 5 2 Perdón por no hablar mucho Porque trato de hacerlo más rápido que pueda ¿Ya? 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 Cuando hago 5.230 Me paso al nivel Difficial ya Pero nada Aquí está 4.46 Gracias